Se pone una bailotea mientras fuera en gancho para adentro, la van pegando para el Zapito en Sira, atrasa a Neryo Domingo, la juega de primero el parado del área, gira el Conejo, con Inglés para Nau, jugada de gol, al medio para el Toni Medina, ¡Dentro gol! ¡Gol! ¡Me quedé esperando el penal! ¡Gol! 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 ¡De Rosario Sandoz entró pidiendo permiso, el tiro del Toni Medina lo tocaron! ¡Se quedaron todos parados! La momia negra mirando como el bala entraba contra la base del vertical derecho, de pronto abrió los brazos lagos como confirmando el bala a los 6 minutos del complemento, el Toni Medina, después de la gran pelota de Conejo para Lagos que entró como número 8, ¡Si lo alcanzó el Toni Medina, tomaría hacerlo vos! ¡Y Medina la puso abajo a la ratonera del vertical derecho de Gaona para convertir el gol! ¡El valor entró agónicamente! Todos pensaron que había pitado penal el árbitro, pero era gol de central, ¡El Toni Medina abrió la cuenta! ¡Central gana aquí en Misiones, a Crecero del Norte, 1 a 0, ¡anote! ¡Celo Medina! ¡Gol! 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 ¡Gol!